Presentamos el bloque de noticias económicas con Aminta Ramírez. Adelante Aminta. Así es, Justo Velásquez, y comenzamos hablando del foro RSE. La responsabilidad social empresarial es una práctica que apenas da sus primeros pasos en Nicaragua con unas 100 empresas que ya impulsan diversas iniciativas de RSE en sus organizaciones y comunidades. Sin embargo, promover esta nueva forma de hacer negocios representa un desafío permanente tanto para el Estado, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. En 22 años, unas 100 empresas se han vinculado al tema de la responsabilidad social empresarial, promoviendo desde sus organizaciones acciones en beneficio a la comunidad, el medio ambiente, colaboradores y grupos de interés. Por ejemplo, en el caso de las empresas nuestras, tenemos un programa muy bonito que se llama Súperate, el programa, y cada año salen 50 niños graduados de hablar inglés, hablan inglés de computación y valores. Estos muchachos son escogidos los mejores alumnos de los colegios públicos y en esa forma les estamos ayudando a formarse. La organización líder en responsabilidad social empresarial reconoce que hace falta sensibilizar a las empresas en esta nueva forma de hacer negocios. Sectores como las pequeñas y medianas empresas ya han comenzado a dar sus primeros pasos en la RSE. Bueno, cuando hemos empezado hace 12 años, han sido 22 miembros fundadores de UNIRSE. Hoy somos unos 100 miembros y seguimos creciendo. Y lo más interesante es que hay muchas más empresas que practican RSE, no solo son estos 100 empresas. Casi todas las empresas nicaragüenses tienen programas de RSE. ¿Hace falta mayor vínculo con el Estado y el sector privado para promover RSE? Siempre hace falta porque nosotros queremos que el país se desarrolle más rápido y más fuerte. Necesitamos un crecimiento mucho más alto. En definitiva, hay mucha posibilidad de crecimiento, hay mucha posibilidad de atraer a muchas más empresas. Estamos, por ejemplo, muy enfocados en atraer a las pymes y en ese sentido tenemos alianza con IMI PYME porque el eje del desarrollo económico de nuestro país descansa precisamente en la micro, pequeña y mediana empresa. Nos estamos haciendo, promoviendo una asociatividad que le llamamos co-emprendimiento entre las pequeñas empresas y los emprendedores para facilitar la inserción económica y empresarial de esos jóvenes. Ya estamos en ese trabajo. Ahora estamos comenzando, estamos piloteando ese proyecto de co-emprendimiento a partir de las reservas silvestres privadas y se va a generalizar en las otras, estamos buscando que se realice en las otras ramas o las otras cámaras empresariales. La búsqueda de estrategias para estimular la práctica de la RSE en las empresas fue una de las temáticas discutidas en la decimosegunda edición del Foro de Responsabilidad Social Empresarial que se inauguró este jueves en Managua. En el marco de esta actividad se organizó una feria donde unas 30 empresas compartieron sus proyectos y programas de RSE. Cualquire Chavarría, Notivos. Y en este foro se premió a las empresas que están marcando la diferencia en Nicaragua y que están apostando a la responsabilidad social empresarial con sus proyectos que están impactando en la comunidad y sobre todo en la excelencia competitiva. Para nosotros es una muestra del impacto que estamos teniendo en la comunidad. Nosotros decidimos participar este año en esta categoría porque mide cómo nosotros empezamos a hacer cambios en las comunidades donde operamos. Es empoderamiento económico, es impacto en la comunidad y lo que presentamos es el trabajo que hacemos con la escuela, 21 escuelas, 5.200 niños en temas de nutrición contribuyendo de esta manera a la educación y también presentamos el trabajo que hacemos con pequeños productores de sorgo para que se integren a nuestra cadena de valor. Entonces es ese enfoque integral que tenemos entendiendo el impacto que tenemos en la comunidad pero también el giro de nuestro negocio y cómo, viendo esa cadena de valores que nosotros podemos contribuir más. Bueno, es la cuarta ocasión en la que participamos en el Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y por cuarta vez tenemos, creo hasta ahora, la máxima distinción en la categoría de competitividad y excelencia socialmente responsable. Para nosotros realmente ha sido duro porque hemos involucrado a muchos de nuestros colaboradores en todas las actividades y esta categoría comprende las siete materias de responsabilidad social empresarial contenidas en la ISO 26.000. De tal manera que cubre todas las áreas y ámbitos de responsabilidad que toda empresa debe cumplir en su actuar ante sus colaboradores, ante la comunidad y ante todo su grupo de interés. Otra de las empresas que también fueron reconocidas fue Nestlé, siendo la empresa ganadora por tener lugares óptimos para trabajar y en Medio Ambiente Sostenibilidad, destaca con dos premios el grupo Pantaleón. Tenemos programas como el tema del gender balance o de balance de género, donde le damos las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, donde se les da la misma calidad de trabajo a uno y al otro, donde hay pasantías para jóvenes y estudiantes que quieren venir a entrenarse en Estlé y ver cómo pueden desarrollar su tarea, donde muchos de ellos después ingresan a Estlé como personal efectivo después de esas pasantías que fueron tomando. Por otro lado, somos una de las pocas empresas que tienen dentro de la instalación lo que es una sala de lactancia, para cuando la mamá está embarazada, tú subo su bebé después del embarazo y quiere o venir a darle el pecho a su bebé o quiere ahí reconectar leche para después de la sala en su casa, tiene un lugar agradable, íntimo y tranquilo como para hacerlo. Tenemos muchos beneficios para los trabajadores que también, estos colaboradores que son parte de lo que queremos devolverles, a ellos como gratitud de todo el esfuerzo que hacen por Nestlé, como capacitaciones, como planes de incentivos, que hacen, bueno, que tratar de mantener a la gente motivada y con ganas de dar esa milla a esta que siempre buscamos en Estlé. Monterrosa realmente ha hecho todo un know-how desde hace 7 años en la parte investigativa, pues hoy nos estamos llevando un premio de que lo hacemos partícipe hacia todos nuestros proveedores, verdad, que son los proveedores de nuestra producción y también a todos los trabajadores que hemos creído en que sí se puede romper paradigmas. Estamos cambiando las prácticas que se habían implementado desde la revolución agrícola y hoy estamos diciendo que se puede hacer diferente. También más temprano tuvimos la oportunidad de participar en este foro que también realizan una feria con todas las buenas prácticas que realizan las empresas. Lo que hacemos nosotros es garantizar que el trato que se le da al celular es el adecuado, porque es bien fácil dejar el celular volado, engavetado, pero eso no es correcto porque el celular está hecho de materiales pesados a minta. Entonces, bueno, los tips son que tenemos en Telefónica Movistar desde el año 2011 buzones a disposición de todo Nicaragua para que lleguen a depositar su celular y Telefónica Movistar garantiza que el tratamiento que se le da es el adecuado. Así que estamos aquí pues moviendo la tierra de llama contesta, regalando palitos y invitándolos a que el reciclaje del celular sea el correcto y que lleguen a depositarlo. Somos una organización que trabaja con jóvenes entre los 16 a los 29 años, donde ellos crean sus microempresas, entonces nosotros les ayudamos a fortalecer sus conocimientos, a fortalecer sus microempresas para que ellos puedan crecer y así al igual a Costa Caribe pues pueda ir mejorando su estatus económico. Estamos desde el 2012 prácticamente promoviendo lo que es la responsabilidad social, empresarial y ambiental. Salvar lo bonito implica educar a las personas, informar a las personas sobre el proceso adecuado de reciclaje de celulares, baterías, equipos electrónicos. Aparte tenemos limpieza de playas y otros espacios y tenemos programas de reforestación también. La producción de miel en Nicaragua es desarrollada actualmente por unos 1.400 productores apícolas que extraen el dulce néctar de unas 35.000 colmenas. Un acuerdo firmado este jueves entre...